Yo me llamo Karen e interpreto a Concha Méndez. Yo soy David e interpreto a Manuel Tolaguirre. Nosotros somos Dani y Rebeca, Juan José y Ernestina... ...y somos la parte del verano, del sueño de noche de verano, los amantes. Estos personajes son personajes de la realidad, de la residencia de estudiantes... ...y es un poco todo eso, recuperar el sueño de la noche de verano. Hay dos parejas de amantes y nosotros somos como los más... ...sinos, más cursos, más no sé qué. A mí me encanta que haya esa diferencia porque se nota muchísimo el contraste... ...los otros son más alocados. Eran personajes reales, eso ha sido bastante interesante, investigar en sus vidas... ...para poder representarlos mejor, de forma más realista. Bueno, yo por lo menos nunca he estado en un teatro tan... ...buah, yo qué sé. Y una obra de Shakespeare que impone muchísimo, pero estamos plantados por eso mismo. Yo creo que estamos muy a gusto con la obra y cómo van los ensayos. Con muchas ganas, la verdad. Ha sido una experiencia bastante enriquecedora, bonita. Y estamos aprendiendo un montón y tenemos unas ganas de llegar al escenario y comérnoslo. Increíbles.